El relato de Guido Abdala por su empeño y dedicación es muy similar al camino del guerrero. Te presentamos esta historia de alguien que pasó de ser alumno a maestro. Guido Abdala es un joven atleta y entrenador de karate en Guatemala, muy unido a su familia, apasionado por la filosofía japonesa y de gran corazón, que está a punto de dar un salto gigante en su carrera. Mi papá es mi héroe y yo lo vi competir y era muy bueno. Después él se dedicó a dar clases de karate. Yo me moría por entrar. Mi papá me decía, mira, hasta que tengas cinco años cumplidos porque esto es para toda la vida y si te metes no te dejo salir. Y así fue. Guido ha sido un orgullo para sus seres queridos y Guatemala. Ha subido al podio en varias ocasiones con extraordinarias demostraciones, entre otros, del estilo que practica Shito Ryu. El triunfo que más me llena de satisfacción y el que creo que es el más importante de mi carrera es que de campeón mundial de nuestro estilo. No que de campeón mundial de karate 2, de todos los estilos mezclados, pero sí de nuestro estilo que de todas formas es una medalla histórica para el país, que es la primera medalla de oro en la historia de Guatemala. Junto a Guido y su hermano Alejandro entrena a Christian Weaver, un atleta revelación y que promete mucho para la disciplina. Yo creo que Guido es una excelente persona. Está siempre viendo cómo nos ayuda, cómo se mejora también él mismo, cómo se supera a él. Es alguien que no se da por vencido. Y creo que eso nos lo ha pegado a todos y ha sido de gran ayuda para no solo el ámbito del deporte, sino que el de la vida también. Según Guido, existen cinco características que todo karateka debe tener. Uno, deseos para practicar el deporte. Dos, determinación, porque en algún momento se pondrá difícil. Tres, debe ser muy fuerte mentalmente. Cuatro, es necesaria la buena actitud, entrenar pese a los problemas. Cinco, el último, pero no menos importante, el compromiso. Yo le digo a mis alumnos, hay una gran diferencia entre necedad y determinación. Necedad es cuando uno está haciendo las cosas mal y las sigue haciendo igual y por necio las sigue haciendo a su forma y no cambia. Y determinación es, ok, me salió mal, veo cómo cambiarlo para que me salga bien. Cheily González, una atleta y entrenadora referente del karate, habló de algunas características de Guido que le beneficiarán en su etapa como entrenador. Es una persona con bastante coraje, dedicación, verdad, creo que eso es lo que se refleja a él, verdad, insiste bastante y es bien dedicado, verdad, no solo en sus entrenamientos, sino a la hora de dar clase. Entonces se refleja en sus alumnos. En diciembre finalizará una etapa fundamental para este atleta. Buscará cerrar su carrera como deportista en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y ya con acreditaciones en mano, continuar como maestro. Si te caes siete veces, te levantas ocho, te levantas ocho, una enseñanza de vida. Buscará cerrar su carrera como deportista ennity property.